No hay momento que perder Hay que buscar unir el mundo de una vez Tantos necesitan un nuevo amanecer Hay que ayudar, tenemos el deber No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar Al estar unidos, no hay nada que tener Para triunfar, tenemos que entender Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbre con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo De corazón Que sepan que importantes son Que su pesar Sentimos todos también Hoy Y que no están solos Queremos ayudar Con compasión Firmeza y hermandad Somos amor Somos el mundo Somos la luz Somos la luz que alombra con ardor lo más oscuro Tú Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Cuando alguna vez Te canses de luchar Te canses de luchar Para juntos Para juntos La manera De poder vencer Somos amor Somos el mundo Somos la luz que alumbre con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza Podemos rescatar Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Somos amor Somos amor Somos el mundo No hay nada que temer Si estamos juntos Tú y yo Juntos tú y yo Tantos necesitan Un nuevo amanecer Y solamente juntos Juntos Volveremos a renacer Somos amor Somos amor Somos el mundo Estamos unidos Somos la luz en un amor Por lo más oscuro Lo más oscuro Con cada amanecer El sol vuelve a renacer El sol vuelve a renacer Es ordenante Es ordenante Es ordenante Somos amor Somos amor No hay que esperar Somos el mundo Somos el mundo Somos la luz que alumbre con ardor lo más oscuro Lo más oscuro Con amor y esperanza Podemos rescatar Somos el mundo